Quiero mandar un saludo, esta noche súper especial, para dos papás, que perdieron a su hija en diciembre, me llamaron hoy día al hotel, ella era una gran fan mío, y se fue, y me pidió un gran favor, que esta canción, si la dedicara a ella, tengo que hacerlo, porque yo también soy papá, para los padres, para Paola Solís, esta canción es para ustedes. Amarte, tan solo sea amarte, fuera de toda razón. Amarte, tan solo sea amarte, no wsgarme. Sao me, creí que te he olvidado, que a mis oídos, tu由 se lo olvidaba. Dice que el tiempo cura todo, mas mis heridas nos sanan Y yo sigo aquí pensando en ti Vivir sin ti ha sido un crudo invierno Que nunca pasará Yo no fui capaz de levantar el vuelo Poder ser feliz sin ti No se olvidarte, no se olvidarte Yo no fui capaz de besar otros labios Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de todas razones Vivir sin ti ha sido un crudo invierno Que nunca pasará Yo no fui capaz de levantarme Poder ser feliz sin ti Yo no se olvidarte, no se olvidarte Yo no fui capaz de besar otros labios Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de todas razones Yo no se olvidarte, no se olvidarte Yo no fui capaz de levantar el vuelo Poder ser feliz No se olvidarte, no se olvidarte Yo no fui capaz de levantarme Dejas fumarte, no se olvidarte Porque solo de ti aprendí Amarte, tan solo si amarte Fuera de toda razones Amarte, tan solo si amarte Fuera de todas razones Amarte, tan solo si amarte ¡Suscríbete al canal!